Y deja que te mire, no vuelvas la cara Quiero que me clave su negra mirada Quiero que me clave su negra mirada Y deja que te mire, quién se pone en medio, quién, quién se pone en medio Deja que me pierda y en la noche oscura tus ojos negros ¡Vamos allá! ¡Eso es! ¡Vamos allá! Y deja que te mire, no sigas jugando Siga jugando y deja que te mire No sigas jugando y deja que te mire Y no sigas jugando Siga jugando Y que tus miraditas son de contrabando Y que tus miraditas son de contrabando Y deja que te mire, quién se pone en medio, quién, quién se pone en medio Deja que me pierda y en la noche oscura tus ojos negros ¡Vamos allá!